Gracias compañero, gracias. Así como hace unos instantes lo mencionábamos desde el Hospital Santa Teresa con detención de personas en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Reinaldo Irías nos brinda más detalles. Seis detenidos en dos operaciones distintas. Tengo entendido, Reinaldo. Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en marco de la Operación Morazán 2 como parte de las acciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina con el apoyo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Microtráfico Se le dio detención a seis ciudadanos, entre ellos a cinco en el sector del municipio de Cane quienes responden al nombre de Francisco Fernando Lara Flores, conocido con el alias del FER quien es considerado miembro activo de la Organización Criminal Mara Salvatrucha Medardo Javier López Suazo, de 45 años de edad, conocido con el alias delito Esta persona es considerado uno de los principales distribuidores de droga en el sector del Departamento de La Paz Fue detenido en 2017 por el delito de tráfico de drogas 2012 por el delito de posesión de munición prohibida y tráfico de drogas 2012 por fabricación y tráfico de material de guerra y munición Detenido en el 2000 por posesión y consumo de marihuana También se detuvo a José de la Cruz Reyes Urquía También miembro activo de la Organización Criminal Mara Salvatrucha Conocido con el alias del Cruz, detenido en 2006 por el delito de robo y portación de armas Por el delito de homicidio en 2012 La cuarta persona detenida responde al nombre de José de la Cruz Reyes Chicas Conocido como Cruzito, también miembro activo de la Organización Criminal Mara Salvatrucha Elmer Javier Argueta Corea, de 31 años de edad Esta persona también miembro activo de la Organización Criminal Mara Salvatrucha Detenido en 2019 y en una deportación que hubo en ese año Al momento de la captura le encontraron en posición de 45 paquetes cubiertos con cinta adhesiva transparente Conteniendo hierbas secas, supuesta marihuana, 45 mil empiras Producto de la venta y distribución de drogas Tenemos 5 teléfonos celulares y 3 vehículos tipo motocicleta Serán remitidos por tráfico de drogas en su modalidad de transporte En perjuicio a la salud pública y asociación para delinquir En otra acción simultánea desarrollada en la colonia Milagro de Dios de este municipio de Comayagos Se detuvo a Brian Misael Castillo Alvarado Conocido en el mundo criminal con el alias del Chele El Chele, según la historia del delictivo en base a las investigaciones Se encuentra dentro de la organización criminal como gatillero de esta misma Y es investigado por varios homicidios suscitados en la ciudad de Comayagos Al momento de la captura le encontraron varias bolsitas plásticas transparentes Conteniendo en su interior hierbas secas, supuesta marihuana, un teléfono celular Y será remitido a los jugadores correspondientes por tráfico de drogas y asociación para delinquir Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo Irías, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Brindándonos detalles de seis detenciones en dos operaciones diferentes en el Departamento de La Paz y Comayagos David Matute en cámara con ustedes, estudios, adelante Muchas gracias Lenin